suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas a nuevos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo naturalmente hablando del partido que han jugado esta noche el Bayern contra el Real Madrid primer partido de las semifinales de la Champions League y que acabaron empatando a dos gracias al árbitro que ha regalado como siempre un penalti inexistente a Real Madrid al final del partido como hemos visto el Bayern ha sido claramente superior en los 93 minutos que ha durado el partido y el Madrid pues a lo mismo un fútbol de mierda catenacho de los años 80 poder el autobús y jugar al contragolpe con jugadores preparados para jugar con este sistema de Ancelotti que aburre a los gatos cerramos bien defendemos con nueve y ya al contragolpe con Vinicius que es muy bueno jugando al contragolpe que ha mejorado muchísimo referente a definición de cada portería y Rodrigo que como sabemos es un teatrero y nada más nota obviamente el contacto con el defensa coreano que ha sido más inocente simplemente ha metido el cuerpo y ya Rodrigo se ve en la imagen que estaba ya cayendo tirándose antes del contacto es decir que ese penalti o ese regalo del árbitro que ha dado al Madrid como en toda su historia la Champions League se veía claramente que Rodrigo ya se estaba tirando encima encima del defensa encima del pie del defensa y como sabemos y no es ninguna sorpresa pues ha habido otro atraco monumental de Real Madrid de la Champions League el árbitro se fue corriendo repitó el penalti el VAR no puede entrar porque es decisión o es un punto de vista del árbitro y el Madrid empató un partido que no ha merecido empatar porque repito en mi opinión el VAR ha sido claramente superior de cabo a rabo diga lo que digan los canales cavernarios como por ejemplo Movistar también antes del gol ha habido una clarísima falta de Rüdiger antes del penalti de robo del Madrid al VAR de ese penalti inexistente a Rodrigo pues ha habido una falta clarísima clarísima de Rüdiger que ha empujado claramente a Harry Kane y era el último defensor y obviamente pues Movistar como canal cavernario que es no ha dicho nada los comentaristas han callado la boca y la ha desenterado pero ha habido un empujón clarísimo de Rüdiger antes justamente de ese penalti inexistente a Harry Kane que ni el VAR ni el árbitro han querido ver y eso significa que con VAR o sin VAR el Real Madrid siempre va a robar como ha hecho en toda su historia es que a mí esta competición de la Champions League ya me da asco ya me da asco los robos del Madrid en toda la historia de la Champions League que atracan al Bayern hasta con el VAR referente al partido de vuelta en mi opinión del Bayern como es mucho mejor equipo que el Real Madrid porque el Real Madrid no juega nada solamente a poner autobús y al contragolpe con Vinicius o sea en mi opinión el Bayern es favorito porque tiene mejor entrenador Thomas Tuchel entrenador top diga lo que digan currículum clarísimo lo demuestra y tiene mejores jugadores estácticamente que el Real Madrid si el Real Madrid tiene a Kroos, Vinicius y poco más porque el super balón de oro Bellingham pues una vez más ha estado desaparecido igual contra la eliminatoria y contra el Manchester City y aquí los cabenarios nos están vendiendo de que Bellingham es el nuevo balón de oro del fútbol mundial así que si no hay robo y no hay atraco al Bayern del Bernabéu que lo dudo muchísimo porque yo estoy más que seguro que va a haber un robo del Madrid a los alemanes pues en mi opinión el Bayern es claro favorito para el partido de vuelta la próxima semana del Bernabéu y debería y si hay justicia si hay un buen arbitraje pues el Bayern puede eliminar perfectamente al Real Madrid y mandarlo a la calle la próxima semana y vamos con una parte mira que resumen del partido de esta noche el Bayern contra el Madrid la verdad es que uno no puede con tantos atracos vamos a por ello que golazo tío auténtico crack el Barça tiene que ir a por Sané tío el Barça tiene que ir a por Sané tiene que ir a por este jugador vamos este tiene que ser fichaje del Barça vamos ¡Penalti! ¡Vamos! ¡Penalti! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Que no juegan ni una mierda! poniendo al autobús y al contragolpe uno está hasta los cojones de este juego tío vamos a jugar al fútbol que para eso se paga un montón de pasta tío ¡Gol! ¡Vamos! 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 ¡Jajaja! 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 ¡Falta el tercero! falta el tercero del Bayern vamos del tercero y el cuarto ¡Penalti! ¡Robo tío! ¡Robo! ¡Vaya robo! ¡Penalti! ¿Cómo se llama? De Rudiger Nada Barra libre, barra libre Así ganan, así ganan Madrid Sí, ahora sí Ahora a favor del Madrid, sí, no te jode Ahora a favor del Madrid, sí La misma puta historia De siempre, tío Los mismos robos de la Kingam, nada Cero patatero Dejaron excusas Cuando no juega bien Bellingham Es que está tocado físicamente Venga ya, hombre, venga ya Que no cuela, que no ha hecho nada Yo contra el Cici tampoco Nada Por eso queréis a Mbappé Está dispuestos, vamos, a hacer Lo que no se puede decir Ni de coña, vamos, ni de coña No es penalti ni de coña Ojalá lo falle, tío ¡Lo falla! Siempre lo mismo Siempre lo mismo, tío Siempre regalos para el Madrid Siempre regalos para el Madrid Para que acaben ganando Empatando Dan ganas de apagar la puta tele Y irte de aquí, tío Es lo que dan ganas, de verdad Qué asco de juego, tío Que está todo maniado Todo maniado Todo arreglado Para que el Madrid no pierda Y elimina al Bayern Y que juegue contra Aquí en Mbappé a la final Eso es el morbo de esta Champions Está la película Final del partido Más de lo mismo Como toda la historia de Real Madrid Auténtico atraco En mi opinión Unión de Real Madrid Al Bayern en su campo Primero la falta de Rüdiger Antes del supuesto penalti Que por supuesto no lo es A Rodrigo Que el árbitro No ha pitado Falta tremenda de Rüdiger A Kane Más de lo mismo señores Una auténtica vergüenza Con VAR o sin VAR El Madrid siempre acabará robando Ahora sigamos con el temazo principal Bombazo de última hora Uno de los mejores jugadores Del partido de esta noche Del Bayern contra el Real Madrid Y posiblemente El mejor jugador De los alemanes En el partido que jugaron esta noche Y me estoy refiriendo Al Herói Sané Confirma una auténtica bomba Con el Barça Una fuente alemana Muy importante Acaba de asegurar Que Herói Sané Ya ha dicho A la cúpula del Bayern Que quiere jugar En el Barcelona La próxima temporada Su agente Ya tiene total acuerdo Con Deco Y el crack alemán Quiere ser La nueva estrella Del Barcelona Para la próxima campaña La misma fuente afirma Que el Barcelona Ya tiene prácticamente decidido Vender a Rafinha A Arabia Saudí O a la Premier Por una cifra Que ronda Los 65 millones de euros Para cerrar el fichaje De Herói Sané El próximo mercado Era Niego A mi sinceramente Me parece Una brutal operación Si el Barça Finalmente Logra cerrar El fichaje De Sané Va a ser Una pedazo De operación Porque Sané Puede jugar Perfectamente De media punta Y la Min Jamal En la banda derecha Y viendo el golazo Del alemán Esta noche Contra el Real Madrid Pues hace una idea Lo que sería capaz De hacer Sané En el Barça La próxima temporada Junto con la Min Jamal Estaremos atentos A los acontecimientos Esta ha sido La grandísima noticia De hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo Vamos